10.12 estamos de regreso con más de Saboreando la Mañana y vamos a hablar ya de este tema interesantísimo que está vinculado a nuestros hijos y de su privacidad. Melissa Paucar nos acompaña, ella es psicóloga infantil y hablábamos de cómo, cuándo y hasta qué punto respetar esa privacidad natural y lógica que también merecen nuestros chicos. Bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. A ver, ¿cómo marcamos este territorio? ¿Hasta dónde podemos ser invasivos? ¿Hasta dónde ya no deberíamos ser invasivos? ¿Y en qué edades? Bienvenida. Buenos días, con todos. Es un placer estar de nuevo aquí. Pues les puedo comentar que siempre es importante ir abordando por edades. A ver, cada edad conlleva una privacidad diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de libertades y también hablamos de hitos o desarrollos los cuales están muy enmarcados. No hablamos del mismo tipo de privacidad que si le da un niño entre 3 y 6 años a un niño que está en la etapa de la preadolescencia o a un adolescente. Y es súper importante que vayamos teniendo cuidado. Ahí se apega muchísimo sobre nuestro estilo de crianza. Hay papitos que llevan un estilo de crianza sobreprotector y siempre están sobre lo que hace mi hijo, lo que está pasando. Yo estoy preparándome, estoy siempre atento. ¿Sabe qué, doctora? Yo siempre estoy con mi hijo y le llamo y le veo y le pregunto qué está haciendo. Y abordan muchísimo y no tienen ese espacio para que él crezca con libertad, autonomía e independencia. Y que tome sus decisiones también, que es importante, ¿no? Y hay en cambio otros papitos que dicen, no, yo le doy todo su espacio, su privacidad y no saben dónde están. En cambio, se va el modelo familiar de, ¿y tu hijo por dónde está? No sé, pero está bien. Está con sus amigos. No sabemos ni dónde están, ni con quién están, ni a qué horas vienen, ni a qué horas va. Y es súper importante ir marcando que un estilo de crianza ni se debe ir al estilo permisivo ni al sobreprotector. Definitivamente los dos extremos no son positivos para la crianza de nuestros hijos, pero ¿cómo encontramos ese equilibrio perfecto? Tú nos hablabas de algo que yo creo que es súper importante y es la edad, porque va pasando el tiempo y nosotros sí tenemos que darle un poco más de esta apertura a nuestros hijos para que, de acuerdo a como nosotros les criamos, ellos puedan tomar sus propias decisiones ante cualquier cosa. Pero ¿cuándo sabemos que es de esa edad adecuada? Por ejemplo, ahora que ellos incursionan en las redes sociales, no sabemos qué es lo que pase, no sabemos quién esté atrás de cada una de las personas que escriba. ¿Hasta qué edad sería como lo aconsejable que mamá, papá tengan ese control sobre las redes sociales de los hijos? ¿Y cuándo ya poder dejarles que tomen sus propias decisiones? Es una pregunta súper importante. ¿Debo dejar que mi hijo ocupe pantallas? ¿Qué edad es la permitida? Recordemos que es preferible que nuestros pequeños ingresen a las pantallas a partir de los cinco años. Antes de eso, es mejor limitar el uso y que la exposición a las pantallas sea mínima. Es decir, unos diez minutos, una media hora como máximo, controlado en intervalos saltados, súper importante. Y después, más adelante, ya abordará media hora, una hora. Y súper importante, hoy en día también las tips nos ayudan a crear mecanismos para ayudar. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy en día muchas páginas, muchos blogs y también muchas herramientas que también te pueden ayudar a llevar ese control parental. ¿Qué páginas puede acceder mi hijo? ¿Qué cosas puedo bloquear? ¿Qué cosas o qué contenido ellos pueden acceder? Súper importante. Y a partir de qué edad empiezo con el uso de las redes sociales. Entramos en un panorama entre los 10 y los 12 años cuando ellos ya pueden controlar una mayor libertad y que también tengan ese control. Pero claro, hay que hablar previamente de qué establecimientos, qué límites tenemos y siempre desde ese punto. Los límites marcan la diferencia, el sentido común, saber cuándo debo ingresar con mis hijos, saber cómo abordarlo y prever algunas cosas que están, que hoy en día no se pueden como controlar del todo, pero sí prever desde la parte de llamar a mi hijo, contarle lo que está sucediendo, comentar algunas cosas que nos gusta mantener bajo control. Las personas que conoces, cómo debes agregarlas, cómo funcionan hoy en día. No es cuestión de ni alejarnos de las tips, ni tampoco tenerlas de enemigas. Es correcto, es correcto. Doctora Melisa Paucar, llega una edad en los muchachos en la que, bueno, pasamos todos. Y es muy delicada el tema de la pubertad, la adolescencia, el tema de explorar cuerpo, empezar a descubrir la sexualidad. Y hoy en día hay nuevas herramientas tecnológicas, hay nuevas cosas, hay ya a veces hasta interacción con compañeritos, compañeritos, con compañeritas, y es un tema un poco complejo, ¿no? Y el tema de la privacidad también es una situación bastante delicada. ¿Cómo deberíamos nosotros abordar, cómo deberíamos nosotros establecer esos límites entre la privacidad? Para el lógico desarrollo también y sus momentos de autoconocimiento. ¿Cómo deberíamos mantener eso, establecer estas conversaciones también sin llegar a ser invasivos? Súper importante. Hoy en día hablamos de quitarnos muchísimo los tabús acerca de la sexualidad. Y a cada edad también los niños tienen que estar informados de cómo identificar su cuerpo, cómo hacer respeto en su cuerpo y cómo mantenerlo mediante también el uso de las redes sociales. ¿Qué puedo exponer? ¿Qué estoy dispuesto a exponer? A veces nosotros como padres estamos en las redes sociales y decimos, ah, momento para grabar. Y todo está grabado y todo está en video y todo está digitalizado. Y no les enseñamos desde nuestro ejemplo, el modelado, a practicar la privacidad. ¿Qué momentos se deben compartir y qué momentos no? Empezamos con ese, por ejemplo. En principio, delimitando. Luego, por ejemplo, también podemos ir abordando temáticas como a qué edad yo estoy listo para explorar dependiendo de mi tiempo de identificación sexual. ¿Qué cosas debo abordar? Por ejemplo, no es lo mismo como decimos un niño de tres al que tengo que enseñarle que su cuerpo es un templo y que debe respetarse. Y que nadie debe tocarlo a un adolescente que está descubriendo la etapa del enamoramiento. Entonces, son diferentes. Y empiezo a marcar los límites también en esta identificación sexual. Por aquí nos dicen, buen día. Si fueran tan amables, quisiera preguntar sobre el tema. Mi hija tiene ocho años y cuando llora o se le castiga por alguna situación, se encierra en su dormitorio. ¿Cómo puedo proceder? ¿La dejo sola o no hay que permitirle que se encierre en la habitación? ¿Es un momento de privacidad para llorar o como padres tenemos que estar más pendientes? ¿Qué hacer? Es súper importante ir abordando otros mecanismos que el evitar o el decir te quisieras en este espacio. Hay otras cosas que podemos generar, como por ejemplo los espacios de calma. Que son espacios abiertos donde la persona puede expresarse, no tengan que estar completamente cerrados. Doy herramientas también que ellos pueden hacer, las prácticas. Hoy en día está muy aplicada las partes de respiración. Y hoy en día aplicamos esas técnicas. Desde mi modelado, yo me relajo, tú te relajas. ¿Necesitas tiempo? Sí. No cerremos la puerta, déjala abierta. Empezamos a tener ese espacio. Cuando estás lista para hablar de esto, cuando la calma llegue, yo abordo. Porque si en ese momento yo le digo, cálmate, relájate, no va a funcionar. Pero si doy espacio y tiempo y después abordo de forma adecuada, va a ser diferente. Y también permite ese espacio de hasta cierto tiempo privacidad y hasta qué espacio nosotros necesitamos ayudar como padres. Porque uno está ahí para ayudar. Y genera ese espacio de cuando estás listo, cuando estás preparado para hablar de esto, hablaremos. Creo que eso es importantísimo. Es importantísimo eso, ¿no? Llegar al punto de la calma, conversar cuando se ha llegado a esa parte. Doctora Melissa Paucar, muchísimas gracias. Psicóloga Infantinos ha dado pautas importantísimas. Y sobre todo el consejo para ustedes, queridos padres, es si notan alguna cosa que llame su atención, que genere algún tipo de preocupación, pues buscar la ayuda de profesionales que estarán ahí para brindar el apoyo que necesitan. Porque, como todos sabemos, nadie nace con el manual bajo el brazo para ser padre. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente son las 10 con 20 en la mañana.